salí de mi país finales de septiembre el último día casi me tuve que ir por la situación sociopolítica que se estaba presentando la situación se descontroló bastante fue un estallido social fue un cúmulo de descontento de parte de todas las clases sociales que hay porque en mi casa llegaba la policía y si te encontraban no pedían permiso para entrar entraban y te sacaban o te desaparecían en mi país hay más de 2.500 desaparecidos es el testimonio de katia una nicaragüense que respira tranquila tras haber conseguido hace escasos días el estatuto del refugiado como ella son muchos los que salen de sus fronteras para acabar recalando en españa después de un periplo que tiene muchas paradas antes de llegar a la península con la mirada puesta en que su vida cambia mejor el hospital san juan de dios de león trabaja con 67 refugiados el objetivo es claro guiarles en su estancia en león haciendo que ellos sean protagonistas de su propio futuro para ello es fundamental conseguir un trabajo o una ocupación es el caso de samir peluquero que celebra su nueva situación aún con el recuerdo de la guerra de siria en la retina ahora tengo un trabajo y también un contrato 20 horas en una peluquería o en una empresa de marco dani estoy muy contento para estar trabajo y me gusta mucho decir ya también llegó jadi huyendo del conflicto este joven trata de mejorar continuamente familia y amigos salieron de su patria y ahora busca un futuro en un león que ya conoce y cuyo idioma empieza a controlar tengo tres clases al día de español y aquí en el hospital tenemos una una profesora o una gran profesora es muy muy buena y sabe enseñar y optimista también y ahora estoy hablando por gracias a ella y por mí porque estudió mucho para que su nueva vida en león sea como esperan están ellos los educadores sociales del programa internacional del hospital san juan de dios hacen posible que su llegada sea la mejor y su estancia sea productiva abarcando dos fases la de acogida y la de autonomía en la que se les forma para ser autosuficientes su fir explica en primera persona como educador social la clave de la experiencia por mis orígenes edad pues bueno yo sé lo que es venir a un país nuevo sé lo que es no conocer el idioma sé lo que es adaptarte a un entorno nuevo de conocer de nuevas costumbres nueva cultura es un proceso totalmente totalmente nuevo y obviamente claro que conozco lo que es eso tener alguien de referencia y por supuesto de referencia es vital los refugiados luchan a diario por ser uno más en este león acostumbrado a ser tierra de acogida una experiencia de éxito en la que las fronteras no duelan tanto como dolieron bastante como se diría tranquilizador saber de que poder poder estar aquí porque puedes estar segura con tus hijas y que en un dado momento si tal vez no ahora si en un futuro las cosas se arreglan te puedes ir pero que puedes estar aquí y que sabes que vas a tener seguro tu estatuto como residente que vas a tener seguro tu estatuto como residente que vas a tener seguro de salud y que ya puedes estar aquí y que vas a tener seguro que la experiencia son 186 y que vas a tener seguro de acogida, estar aquí, tienes también absolutamente nada que ya sabes que tiene que ser un enero de la información y que puedes seguir con el seduto como tú hasta ahora te vas a tener seguro como una convivirte, porque tienes más que en esa experiencia,